No voy a llegar tan tarde, pero sí me voy un poquito a peda. No te pongas tan peda, luego no te acuerdas de lo que haces. No, amor, ya. Ya sabes que no puedo tomar porque se me apaga la tele, así que ya. ¡A huevo! No. Sí estoy embarazada, güey. No sé quién es el papá. Los dos. ¿What? Vamos a ser padres los tres. Tú y yo no vamos a ser una familia. Les pido que este timbre lo hagamos lo más amigable posible. Dios, estás todo cuidado, güey. Qué asco. ¿Por qué estás vestido de mujer, güey? Tengo una tía en Cozumel que tiene un hotel.